¿Qué es Alejandría? Alejandría es una plataforma que nace, hará unos 4 o 5 años. Nosotros la empresa ya tiene casi 12 y trabajamos prácticamente para administración pública casi todo. Empezamos con tramitación administrativa, expedientes electrónicos, etc. Administración electrónica, cuando salió la ley en el 2007. Y todo eso genera documentación, como sabéis, que al final hay que guardar, archivar, documentar, etc. En el 2012, me parece que fue, uno de nuestros clientes Universidad de Gerona nos propuso, que ellos ya utilizaban nuestra administración electrónica, nos propuso si nosotros veíamos solución a un problema que ellos tenían en su momento, que era de que tenían que gestionar toda la documentación electrónica que ya generaban con una aplicación que tenían, que gestionaban desde el propio archivo, toda la parte física no la podían gestionar de esa forma, no tenían gestión física, todo iba con Excel, RAC, CES, bases de datos propias que desde el mismo archivo se iban dando y querían integrarlo todo. Entonces, la idea era poner en una única aplicación gestión electrónica, gestión física, en fase activa, semiactiva, inactiva, con independencia de la fase, con independencia del formato electrónico, físico y por tanto expedientes híbridos, y también añadir el RM, o el Record Management que conocéis o de registros, para conservación, expurgo, etc. Nos pareció una muy buena idea y junto con el archivo, que ellos eran los que marcaban un poco las necesidades archivísticas, porque nosotros no éramos expertos en archivo en ese momento, nosotros pusimos el desarrollo y ellos nos pusieron un poco la supervisión y al final sale Alejandría, que es una plataforma que integra todos esos puntos que he comentado, con también otro punto importante que es que está orientada a la legislación española. En ese caso, como conocéis, hay muchas plataformas que ofrecen multinacionales y que pueden servir para un supermercado, para una automoción o para un archivo de un ayuntamiento, de una diputación, de una universidad, etc. En este caso partimos de las leyes ya 39, 40, etc. Nos olvidamos de que un supermercado pueda utilizarlo y nos centramos ya en lo que, en este caso, el cliente quería. Nuestra idea no era ahora volver a soltar, si me permitís, el rollo, porque lo sabréis seguramente mucho ya mejor que yo, de expediente electrónico, cómo lo haremos, etc. Si no, ya empezar de decir, esto es Alejandría, queremos crear una serie, queremos crear un expediente electrónico, cinco clics y ya lo tenemos, para un poco ver cómo funciona. Aparte de ahí, cualquier cosa que queráis que veamos en esta media hora seguramente no nos dará. Nosotros estamos abajo, yo lo tengo aquí en el portátil, podemos ver en detalle cualquier casuística y un poco eso era la breve presentación nuestra y de lo que queríamos hablar hoy. Entonces, no sé si ya podemos empezar o no, o igual ya hemos empezado. ¿Sí? Como me salta unos minutos, igual acabamos también antes, pero bueno, en función de lo que sea. Aquí tenía, como os he dicho, soy Nicolás Manero, soy el responsable de la empresa 4TIC, que ya llevamos 12 años en el mundillo, estamos en Castellón de la Plana, y aunque tengo aquí un PowerPoint que tiene solo cuatro hojas, no os asustéis, no se trata de un PowerPoint, os enseño el producto en un momento y empezamos a hablar de ello. La idea es crear una serie con sus políticas de preservación, expediente electrónico y subir algún documento para ver el tema de metadatos, MGDE, etc. 4TIC, un poco lo he explicado por encima ya, hacemos software básicamente para administración pública y partimos desde administración electrónica, firma electrónica, hasta llegar a gestión documental y archivo, que es por lo que estamos hoy aquí. Alejandría lo he comentado ya también, nace en la unión de empresa y universidad, el producto lo comercializamos nosotros, no es que sea un grupo de investigación de la universidad, somos una empresa privada en este caso, y nosotros hicimos el desarrollo y ellos pusieron un poco las reglas. Tres características que antes igual he mencionado, que buscaban en este caso los archiveros de la Universidad de Gerona, integración, no tener que ir, este es un documento físico, donde está, en el Access, en el Excel, está en la caja de la estantería, este es electrónico, no, integración, documentación híbrida, expedientes híbridos, tenerlo todo unificado, especialización, por lo que comentaba antes de una plataforma orientada a administración pública cumpliendo las leyes y no tener que personalizar plataformas genéricas del mercado, por decirlo así, y simplicidad, que es lo que os enseñaré ahora. Nosotros nos decían en su momento y hemos oído muchas veces, para crear yo una serie con mi aplicación, sea la que sea, me pasó el día y aún no he acabado de ir aquí y allá, con cuatro clics veréis que tenemos la serie. Otras cosas concretas de Alejandría, que igual no entraremos ahora en todas ellas, es multicuadro de clasificación y multifondo, de forma que si gestionáis distintos fondos documentales, donaciones, etc., y cada uno tiene sus características, sois vosotros autónomos para dar de alta al fondo, como ahora veremos brevemente, dar de alta al cuadro de clasificación y a partir de aquí vosotros llevar la gestión completa. Ya lo he comentado, objetos electrónicos y físicos en el mismo mundo, por tanto, nos olvidamos ya de tener cosas separadas. Y otro punto muy importante, que ellos gestionaban de forma separada, o que era necesario comprar otro módulo, políticas de disposición y retención definidas en la serie, con lo que yo para cada serie documental, como veremos ahora, puedo indicarle si quiero que se conserve, si quiero que se elimine, si quiero hacer muestreo, por tipos de documentos, selección... Tengo opciones para, desde el archivo, poder indicar cada serie como quiero, que se gestione en ese caso, una vez pase ya a estado semiactivo o inactivo, y la plataforma te va avisando, esto ya lo puedes eliminar, esto ya lo puedes transferir, etc. Seguridad, roles, permisos integrables, al final se trata de que si vosotros ya tenéis en vuestra entidad datos de alta, departamentos, etc., pues no es necesario volver a cargarlos aquí, podemos integrar con lo que tenéis. Capa de servicios web bidireccional, que al final igual es información más informática que de archivo, para poder integrar cualquier aplicación vuestra. Ejemplos que tenemos de integraciones, pues por ejemplo, todas las actas académicas de algunas universidades que son clientes nuestros, se gestionan con aplicaciones externas a nosotros, con las aplicaciones de gestión académica, y esas actas firmadas las envían aquí, mediante un servicio web. Con lo que se pueden cargar 3.000, 5.000 actas en un momento, de forma automatizada, se extraen los metadatos automáticamente, y no es necesario que nadie tenga que volver a introducir, firma electrónica, etc. Que así no se ve, súper importante, lo sabéis, búsqueda por metadatos o por contenido de los documentos que tenemos electrónicos o físicos digitalizados, y esta ya es la que correspondía de paro de hablar y os enseñamos un poco al respecto. Si puedo ponerlo en pantalla completa. Veo que arriba pega el sol, si no, no sé si se verá correctamente o no, si hay cualquier duda me decís y yo lo puedo intentar explicar mejor. Esto es Alejandría con todos los roles y permisos que tiene el usuario, con lo que voy a hacer ahora podría ser la vista desde el punto de vista, haciéndolo así, desde el archivo. Aquí aparecen muchos menús que después se van ocultando en función de los permisos. No voy a entrar en el detalle de todo porque no tenemos tiempo y me voy a centrar un poco en lo que habíamos comentado de expediente electrónico, pero sí que quiero ir dentro de este menú de administración al apartado cuadro de clasificación en el que, como os había indicado, podemos dar de alta tantos cuadros como queramos. Yo tengo aquí dos, la dos de alta de ejemplo, y por ejemplo este de aquí, que es alguno que utilizan distintas universidades, pues vemos que tenemos el cuadro de clasificación, después tenemos definidas distintas clases, si vamos bajando tenemos definidas distintas series documentales, que pueden ser series, subseries, si queremos, etc. Y aunque no voy a entrar en el detalle ahora, es tan fácil como hacer clic sobre el elemento y decir, quiero añadir uno por debajo, se indica la codificación, la nomenclatura, etc. Permitimos también gestionar subdivisiones, algunos archivos sé que utilizan, otros no, tanto nominales como uniformes, específicas, todo está integrado aquí, con lo que esa gestión la tenéis desde el archivo directamente integrada. Una vez tenemos el cuadro de clasificación, que sería el primer punto a crear dentro de un archivo como conocéis, ya iríamos a los fondos documentales y a centrarnos en lo que estamos. Con el botón más, yo voy a crear un nuevo fondo documental. La pantalla es toda una aplicación web, nos ofrece dos opciones de creación de objetos, en este caso, con un formulario reducido que solamente nos pide lo obligatorio para crear este fondo, solo me pide un título propio, que voy a poner, por ejemplo, fondo... ¿Qué cuadro de clasificación tendrá asociado este fondo? Para no equivocarnos. De todos los que tengo dados de alta, elijo uno. Y quién va a ser el productor, o la unidad productora, o productor en este caso, de este fondo. Aquí entran los agentes, los conocéis, en todo lo de esquema nacional de interoperabilidad, que lo estáis usando, lo habéis oído mil veces, pues uno de los agentes, en este caso elegimos al único que tenemos dado de alta, de forma que, como no lo he introducido ya a mano y voy a buscarlo sobre la base de datos, no hay opción de que haya dos agentes, dos personas introducidas con uno en mayúscula, el otro en minúscula, el otro con singular, el otro en plural. Evitamos esos problemas y nos vamos al dato único, que tanto se nombra. Si yo hago clic en guardar, ya tengo el fondo creado y estoy dentro de ese fondo. Aquí lo explicaré ahora más en detalle, porque todas las pantallas tienen una forma muy similar. Este es el objeto en el que estamos ahora, que sería un fondo. Nos aparece en amarillo, con lo que quiere decir que aún no está disponible para la gente, está aún dentro del archivo, aún estamos trabajando nosotros con él. Y aquí tenemos distintas pestañas, que son pestañas de metadatos, que hemos ido agrupando para simplificar un poco de qué estamos buscando. En la pestaña de contenido, este fondo no tiene nada aún. En la pestaña de identificación, pues tenemos el título que hemos puesto, un código de referencia que nos ha dado y que identifica este fondo, fechas de creación, descripciones, el cuadro de clasificación, los agentes de este fondo, indexación, que lo comentaré al final, relaciones con otros fondos, notas y auditoría muy importante para saber todas las operaciones que se han hecho sobre este fondo. ¿Qué podemos hacer con este fondo? Si vamos aquí también al lado, tenemos un árbol con el que podemos seleccionar de los distintos fondos que tenía y podemos ver también la estructura en modo árbol de por dónde vamos. En los botones de acción, en este caso, abrimos el fondo, pasa ya estado verde, con lo que este fondo ya podría estar disponible para los usuarios de la aplicación. ¿Qué podemos hacer con un fondo cuando está abierto? Guardarlo, modificarlo, etcétera. Crear clase. Debajo de este fondo, hemos seleccionado su cuadro de clasificación, que tiene unas clases definidas y yo quiero empezar a guardar documentación dentro de una de esas clases que no me puedo saltar. Estoy cumpliendo el fondo que tengo asignado. Selecciono esta clase, por ejemplo, le doy a guardar y este fondo verde que teníamos ya tiene en contenido una clase del cuadro de clasificación donde podemos empezar a crear cosas. El cuadro está definido a nivel global y aquí de momento solo estoy utilizando una, el resto están definidas solamente. Hago doble clic y entro en la clase. Estoy dentro del fondo CNADE en una clase A1000, estructura, gobierno y administración, que está en amarillo. Tengo las mismas pestañas que podríamos ir navegando, por ejemplo, una pestaña de clasificación donde nos indica el código y el título. ¿Qué puedo hacer con ella? Abrirla. Cuando está en verde, como sabéis, igual que el fondo, ya está disponible para empezar a trabajar con ella, en este caso. ¿Qué puedo hacer cuando está ya disponible? Abrir series o crear series documentales por debajo de ella. En este nivel del cuadro de clasificación que estamos, estas son las series que nos permiten crear para empezar a cargar expedientes. Selecciono una, órganos de gobierno colegiados, por ejemplo, donde podríamos guardar las actas del pleno, etc. Esta serie que vamos a abrir queremos utilizar subdivisiones. No tiene subdivisiones o queremos añadir subdivisiones nominales, uniformes. Decimos que no. Continuamos. Y de la misma forma que con el fondo, nos aparece un primer formulario simplificado, con lo único obligatorio para crear esta serie. Si hiciéramos clic en el formulario de creación avanzada, iríamos a la pantalla que hemos visto hasta ahora y que ahora veremos, con todas las pestañas de metadatos, y ahí podemos introducir todos los valores que queramos, pero no es obligatorio. Por tanto, valores obligatorios. Tipología de la serie. ¿Es una serie administrativa o más de actividad? Seleccionamos administrativa. Soporte. Importante ya. Queremos en esta serie guardar solo documentos electrónicos, solo documentos físicos, o queremos utilizar el comodín de guardar cualquier tipo de cosa. Después, si elegimos electrónica o física, podemos convertir la híbrida en cualquier momento. Dentro de esta serie, queremos guardar unidades documentales compuestas, expedientes, al final y al cabo, o queremos ser más restrictivos y solamente guardar unidades documentales simples, con lo que los documentos, como conocéis mejor que yo, no están dentro de un expediente, sino que por ellos mismos ya son una entidad. Generamos, o decimos que queremos que se guarden expedientes, nos pide cuál será la unidad productora de esta serie, cuál será la unidad o el departamento tramitador de esta serie. Dentro de los agentes que tenemos dados de alta, o que podemos dar de alta, me elijo a mí, y guardamos. Ya tenemos la serie creada. Con estos tres clics, hemos creado un fondo, ya tenemos la serie, está en amarillo, con lo que los usuarios aún no pueden empezar a crear expedientes. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Aquí ya aparecen muchas más pestañas, que sí que entraré un poco en detalle en algunas de ellas. Tendríamos que abrirla, para empezar a crear expedientes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Y después me centraré un poco en los pasos, o en las distintas pestañas. Si yo voy a disposición y retención, es donde comentaba que en esta serie podemos indicar qué vamos a hacer con ella, guardarla, eliminarla, cumplir unos plazos, etc. Yo le digo, de entre las cuatro opciones disponibles que tiene la plataforma, que esta serie es de conservación total, lo que hay aquí nunca se elimina. ¿Qué es de eliminación total? Ya lo sabéis, lo eliminaremos todo, pasado un plazo, o el que sea. ¿Qué lo podemos indicar aquí? Muestreo o selección. Elegimos unas pocas cosas, o filtramos por tipología de documento, y decimos, todas las actas que se guarden, y todas las solicitudes que se expurguen. Indicamos que es de conservación total, y ya la tenemos verde. Ya podemos, esta serie ya estaría disponible, para los departamentos a los que le demos acceso, a crear expedientes y subir documentos. Crear expedientes, o crear unidad documental compuesta, electrónica. Para crear un expediente, solamente me pide dos cosas. El título del expediente, o el nombre que queremos darle, expediente de prueba, por ejemplo, y un código, que podría ser, pues, EX1, o 00, el que queráis. se puede integrar con alguna nomenclatura automática, de expedientes. Ya está el expediente creado. Unidad documental compuesta, electrónica. Otra vez las pestañas, después entraremos. Aquí ya tenemos muchas más opciones, que son las que vamos a ver ahora. Dentro de este expediente, o unidad documental compuesta, podemos crear volúmenes, posiblemente, o subcarpetas, al final, hay entidades que las utilizan, hay otras que no. Podemos añadir documentos electrónicos, que es lo que vamos a hacer ahora, y después veremos, cómo generar ese índice, que nos marca, el esquema nacional de interoperabilidad, o el expediente electrónico. Yo indico, que vamos a cargar, un documento electrónico, me pregunta, qué documento. Voy a buscarlo, de momento cargo uno, que no tiene firma electrónica, y después cargaremos otro. Y al seleccionar, el fichero electrónico, que vamos a subir, los datos mínimos, que nos pide, son tipología documental, las podemos dar de alta, aquí todas también, con lo que podemos cumplir, la norma técnica, etcétera, teniéndolas todas dadas de alta, indicamos que esto será, una solicitud, por ejemplo. Indicamos también, quién es el autor, de este documento también, me pongo como que yo soy el autor, que es obligatorio. Solo con eso, ya tenemos el documento cargado. El sistema ya detecta, que es un PDF, detecta que el documento, aún está abierto, con lo que podemos añadir, nuevas versiones, muy importante, soporta distintas versiones, de documentos, y si vamos a la pestaña contenido, aunque aquí aparece muy pequeño, pues podemos ver el contenido, del PDF sin descargarlo. Otro punto importante, aquí, relacionado con esto, es de si yo voy al expediente, dentro del contenido, ya tengo un PDF, con lo que desde aquí podría verlo, y si añado otro, que tengo aquí, que creo que es este, que tiene firma electrónica, dentro del PDF, es un PDF firmado, indico también la tipología documental, e indico que yo soy el autor, de la aplicación, guardo el documento, y automáticamente, como está firmado, el sistema ya me dice, este documento tiene firmas, quieres que lo dejemos definitivo, lo cerremos, y que no admitamos nuevas versiones, porque ya está firmado a priori, le puedo decir que sí o que no, le digo que sí, por tanto, hasta que yo no diga nada, o diga lo contrario, puedo reabrirlo, pero si no lo reabro, este ya no se puede modificar, lo que os quería enseñar, es de que dentro de todas las pestañas, de metadatos, si voy a la de firma, automáticamente, ya me extrae, todos los datos de firma, con lo que no hay que hacerlo manualmente, el sistema ya es automático, y extrae la firma del PDF, de lo que hemos visto, súper rápido, muchas cosas ahora han quedado en el aire, supongo que tampoco me quedará mucho tiempo, dentro de esa media hora, lo que quiero que quede claro, dentro de esto es, si queréis tener más información, estamos bajos, lo puedo enseñar, al final es, simplicidad, que es lo que comentaba, respecto a la aplicación, habéis visto, hemos creado una serie, hemos creado un expediente, hemos subido documentos, tenemos también aplicaciones, que suben automáticamente, los documentos, desde los PCs de trabajo, tipo el Dropbox, si lo conocéis, pueden cargar aquí los documentos, yo os quería enseñar, simplemente por centrarme, en lo que era la charla, de la parte de documentación electrónica, y expediente electrónico, aquí ya nos aparece el árbol, de lo que habíamos creado, el fondo, la clase, y la única serie, que hemos creado electrónica, si entramos dentro de ella, tenemos únicamente, el expediente que hemos creado, y si yo voy a este expediente, a este expediente, tengo las dos opciones, de generar índice, y generar expediente, si genero el índice, el expediente aún no está cerrado, es un índice temporal, por decirlo así, después cuando se cierra el expediente, se regenera este índice, y yo voy a contenido, ya tengo, los dos documentos que había cargado, el firmado y el que no, y un índice, si hago clic en ese índice, y lo descargo para verlo, paso por el que tenía, si me acabo de descargar y lo abro, a ver si me he abierto por aquí, si se está viendo ahí, aquí está, esto sería, un índice, en formato, esquema nacional de interoperabilidad, en la que nos dice que hay, dos documentos indizados, con su hash, con su identificador, que hemos generado, el orden dentro del expediente, etc., es el índice que podríamos tener, generado de forma automática, lo otro relacionado, el famoso expediente electrónico, para enviar entre distintas administraciones, este expediente también, nos indica el estado actual, de lo que tiene el expediente en sí, tenemos un expediente, en el que hay dentro un índice, que es el que hemos visto ahora, y por otra parte, tendríamos los distintos metadatos, de este expediente, en el que bueno, entre otras cosas aquí, algo que se ve un poco, aquí entiendo que es donde va, el código DIR3, de cada una de las entidades, que yo no tengo, y aparece aquí un órgano por definir, pero bueno, cuando se ha abierto este expediente, en qué estado está, etc., con lo que, hay una total integración, con respecto a, a las legislaciones, que ya tenemos encima, 39 y 40, dos puntos, en estos cinco minutos, que me quedan, que me gustaría, también, comentar, de todas formas, sí que, no sé si queréis, que acabe de comentar algo más, o si hay alguna duda, porque no sé si hay después, un periodo de, de cinco minutos, de margen de preguntas, he explicado muchas cosas, en poco tiempo, y si alguien tiene algo, en la mente, que quiera comentar, lo podemos comentar, ahora también, en ese caso, sin problema, si no, lo que os quiero comentar, yo ya para acabar, sería, de todas las pestañas, que hemos visto, a nivel de serie, donde dentro, están los expedientes, habíamos visto, muy por encima, la de disposición y retención, con lo que aquí, nos indica, ya conservación total, en este caso, podríamos elegir otras, tenemos otra, totalmente orientada, a la ley de protección de datos, portal de transparencia, con lo que, le estamos indicando, que dentro de esta serie, toda la documentación que hay, en este caso, limitación de acceso, tenemos definidos, distintos supuestos, la documentación que hay, es de libre acceso, tiene datos de carácter personal, que afectan a la intimidad, hay temas de patentes, información médica, multas, etcétera, podemos definirlo aquí, ¿qué ganamos con esto? El sistema, provee, de un servicio web, que se puede integrar, desde cualquiera, de vuestros portales, con lo que, consultar documentación pública, toda la documentación, que aquí está catalogada, como pública, y abierta, en este caso, ese servicio web, la ofrece, y se puede montar, fácilmente, un portal de transparencia, actualizado, que muestre, esa documentación, directamente, desde el archivo, toda la documentación, que ya esté, bajo algo de protección de datos, directamente, ya no aparece, aquí, de hecho, aparece el colorcito verde, este circulito de aquí, porque, es de libre acceso, y si eligiéramos una, que no es, y guardamos esta serie, pues nos cambiará el color, y nos indica, que esta, ya no es pública, no sé si me queda, ya mucho tiempo, diría que es, ya a las 11, si que, bueno, daros las gracias, por haber venido, en este caso, si hay alguna pregunta, sin problemas, y si no, sobre todo, estamos bajo, tenemos información, os puedo enseñar, alguna cosa, lo que sea. en cualquiera de los elementos, tienes el apartado, relaciones, con lo que, un documento, puede estar relacionado, con múltiples documentos, con múltiples expedientes, un expediente, con otro expediente, una serie, con otra serie, tienes la opción, en todos los casos, sin problemas, aparte de esto, y por comentar, tenemos también integrada, un módulo, de depósitos físicos, con el que, toda la documentación física, que se quiera cargar, puede ir asociada, a un depósito real, que tengáis, y que vosotros gestionáis, creación de armarios, estanterías, os creáis vosotros, el depósito, y se puede enlazar aquí, creo que ya, se ha acabado, si hago una pregunta más, y si no, nada, muchas gracias.